El significado que tenían los alcatraces pintados por Diego Rivera. Sus alcatraces fueron en realidad pintura indigenista ya que los indígenas eran enmarcados por los enormes abánicos de alcatraces que realizó con maravilloso juego de color y armonía. Diego Rivera estampó el alma de la casta indígena en las obras realizadas entre 1923-1926. Estos cuadros son un típico ejemplo de la pintura naturalista tradicional. Junto con los alcatraces pintó niños y niñas indígenas en tradicionales atuendos. La inocencia y ternura de los rostros morenos permite observar el perfil del México ancestral que Diego Rivera siempre trató de resucitar en sus obras. No se te olvide, ale like y compartir.